Venga, escuchen y suban una vez más a toda la banda que nos acompaña En esto se dice Ahí se va a la gran nena, roger Venga, venga, mi verdad Ahí se van a los recién casados, que padre La semana pasada estuvimos ahí en su boda Como dos pinches calles a carriar Ahí se van a los liberinos con rocker I don't know what's wrong with it Dance with me Échale, mijo Es de casa Dance with me Y el Danny Boy Aquí en su casa Dance with me El guerrero del rock Cherokee, rock and roll Están muy bien, compadre Curefeteque El Salvador Wagner En la banda Kingwigs Ahí están para las Gracie Gere Rock and roll Los sonidos de Salmara, el hongelos tumorosos de Chima Para su esposa La amiga Juana La pelirroja del rock Que muestra Salmara Sus compadres de Miguel Y Lamis Lisbeth Mil por ciento rock and roll ¿Y quién más? Mara, sonido de Joseph Rock and roll Venga, Danny Boy El guillo y la guadaña Alcohólico, Selena López ¡Venga, venga, venga! Ahora le mandamos el segundo Van Cancomo Salva la madora Chaparrita Y la madora Chayo Los mugrosos de Potrero Y el trupín Hoy no va a bailar banda el trupín O payaso de rodeado El jicaras J.C. El payaso de los mugrosos de Potrero Rodríguez Aw A continuación Ag Caroline